que la que hay familia yo soy cálido black y este es el episodio número 161 de lo que es opte urbano por la esencia del género tv primero quiero acordarle que si no te has suscrito al canal hazlo ahora y de una manera activa la campanita para que cuando subamos algo nuevo no te quedes atrás y los que sí se han suscrito y ahí forman parte de esta bella comunidad cibernética quiero darle las gracias de todo corazón chapa acá ralph marxson dijo lo que haces hoy puede mejorar todos pero todos tus mañanas primero como muchos ya sabrán vimos que barbón y tuvo su primer concierto en puerto rico un concierto masivo en el centro de convenciones de puerto rico donde sobre 30 mil personas se dieron cita haciendo acto de presencia para apoyar el nuevo fenómeno del género urbano llamado backbone que en mi opinión si esto fuera baloncesto hay que decir que él sería el mvp de la serie backbone y estremeció al país con su concierto llamado tracking junto a muchísimos artistas de los más calientes han admitido en el género urbano incluyendo a dar yankee nicky jam coscuyuela mickey woods nati natasha ozuna nengo flow dar el y entre muchos otros más así que yo quiero si tú fuiste de los que tuviste suerte de estar allí quiero que me deje aquí abajo en los comentarios cómo fue tu experiencia cuentan y si no pues quiero que saques un momento a felicitar a barbón y en su gran éxito que ha tenido de verdad que sigue sorprendiendo a todo el mundo dentro del género por otro lado quiero sacar este momento para exactar una labor vela entre dos personas súper dignas de reconocer primero vimos que el guru de rapetón puntocom compartió esta foto donde aparece un padre junto a su hijo paciente de cáncer donde escribió me gustaría cumplir un deseo a mi hijo que quiere conocer a dar él el cantante alguien podrá ayudar a mi angelito a lo que respetó un vino y subió la foto y escribió vamos a hacerlo etiquetando a dar él al parecer pues el mensaje le llegó a dar él y la realidad es que no perdió tiempo para dar cara y en el hospital donde se encontraba el niño así que mira quiero darle un gran aplauso tanto al guru como a dar él y yo sé que en realidad estas cosas no se hacen ni para aplausos ni para reconocimiento ni para darse en el pecho ni darse guille pero en la realidad es que si nosotros hablamos de lo negativo del género urbano también hay que exaltar hay que exaltar lo más todavía las cosas positivas así que de verdad mira me quito mi sombrero para el guru y dar él y ustedes aprovechen aquí abajo y déjenle en su mensaje o si quieren escribirle directamente en sus redes sociales de verdad que esto son cosas que se merecen que la gente sepan lo que está pasando y no solamente de lo negativo del género urbano pues las redes ayer como que se volvieron media loca al emejer una foto que subió la madre del hijo de anuel donde simplemente dice salió puñeta a lo que obviamente va a dejar a todo el mundo cuestionando si fue que anuel doble a salió de la cárcel obviamente rápido vimos como algunos artistas que no mencionan anuel en hace tanto tiempo repentinamente empezaron a subir fotos de ellos con anuel que si con el hashtag free anuel verdad no sé e incluso salieron rumores de que podría ser que fue extraditado a lo que le dicen las casitas que como tal las casitas es parte del sistema de corrección pero es como que un campamento verdad con mínima seguridad usualmente los que se han llevado ahí es porque ya le falta poco tiempo para cumplir su deuda a la sociedad y ser libres prontamente pero al parecer todo simplemente eran rumores lamentablemente anuel todavía no ha salido así que nuevamente sólo nos resta esperar así que yo quiero que ustedes todos aquí abajo me dejen sus opiniones sobre estos rumores que a veces corren no sé si se acuerdan que la otra vez han dicho que sí que si no es lo apuñalaron siempre hay un rumor corriendo y quiero que me contesten esta pregunta eres tú de lo que está esperando ansiosamente que anuel salga para ver qué es lo que le va a dar al mundo musical y cuando salga anuel con quién ustedes creen que será su primera colaboración musical así que si te gustó el vídeo o si no te gustó el vídeo como que era regalanos el like y no olvides de suscribirte al canal si no lo has hecho hasta ahora porque la realidad es que no te cuesta un carajo saben que me pueden buscar por las redes sociales tanto en facebook como instagram pueden buscar la esencia del género tanto como este servidor cálido blogger así que será hasta la próxima por ello se les quiere con cojón a todos chequeamos